El mapezo barico muestra las altas presiones al oeste de la península que impedirán el paso de frentes hacia la misma. Por eso para el lunes espera un tiempo estable y muy soleado con intervalos nubosos en el norte y noreste y brumas en zonas del estrecho. Las temperaturas se mantendrán en ascenso sobre todas las máximas en el sur con los 30 grados de Córdoba, pero las mínimas podrían bajar en el norte registrando 2 grados en León. Gracias por ver el video. Gracias.